Póngale cuidado, póngale cuidado, aquí viene a defenderlos de Peñalosa. No paga nada, la política, la política es un desarrollo, estamos mal, hay que arreglar las cosas. Yo no soy la que organiza usted, es el consejo. Es el consejo, pero bueno que tenga en cuenta al pueblo. Totalmente, porque aquí no se defendía siempre. Cuando nosotros iniciamos, no se vengan a defenderlos de Peñalosa, y los dos aquí es que vendieron. Pero si se dejan llevar de mentiras y se hunde este post, siguen con el post vigente que es el que los excluye. Claudia, pero mira, con la misma repartida estamos peores más regidos. No pueden engañar, el post vigente nos excluye. Claudia, Barrios Unidos está peor en renovación urbana que Alameda Trepa. Es terrible, la consolidación es una renovación distrazada, Claudia. Yo soy tercera generación. Y nosotros somos gobernadores de Barrios Unidos, y usted puede estar peor para Barrios Unidos. ¿Alguna alcaldía les iba a llevar metro? ¿Alguna alcaldía les iba a llevar metro? ¿Alguna alcaldía les iba a llevar metro? No me señales, sí, Claudia. Estamos para la renovación urbana, la política jurídica es terrible. Mientras sí desarrolla, hay que arreglar las dos cosas. La política urbana. La política urbana. ¡Gracias!